¿Te hace falta maná? No te preocupes, que ha llegado tu recarga semanal de Cristales de Maná, donde te contamos las 10 noticias más importantes del mundo de Blizzard. Festival Musical Nada como escuchar en vivo tus canciones favoritas de WoW. El Festival Musical de World of Warcraft finalmente se realizó en Chengdu, China, ya que este fue pospuesto debido a la situación actual. El Festival Musical originalmente iba a tener lugar el 14 de marzo, sin embargo, por la situación aún de la pandemia, prefirieron moverlas a junio, donde finalmente se pudo disfrutar en todo su esplendor, con una variedad de mixes entre varias canciones, arreglos sinfónicos y más que se pudo disfrutar en este gran momento. Algo muy destacable también fueron los postes del evento, los cuales muestran a varias de las razas de Azeroth, preparándose para el Festival Musical, a lo cual la comunidad ha mencionado que esa debería de ser la forma que simplemente a los bardos dentro del juego, a manera de broma y también un poco a manera serio. Primera carta baneada Hasta que al fin sucedió. Es la primera vez en la historia del juego que una carta es baneada en formato salvaje. El Ladrón de Almas es la carta que se convierte en historia dentro de Hearthstone, donde usualmente hemos visto nerfs, cambios o hasta el envío al salón de la fama de estas cartas, pero es la primera vez dentro de la taberna que vemos prohibido totalmente el uso de esta carta en formato salvaje exclusivamente. Donde previamente en juegos como Magic y similares, ya los jugadores están acostumbrados a estas listas de baneos, donde sus cartas usualmente al estar más atadas a formatos físicos y digitales, les es obligado el baneo de una carta dado que no la pueden modificar nuevamente. Hearthstone ve por primera vez el ban solamente para salvaje, en donde ciertas cartas permiten abusar del ladrón de almas en su máximo potencial. Con esta puerta abierta, es decir, la de banear cartas, muchas cosas interesantes podrían venir en el futuro, tal vez permitiendo que la misma carta funcione en todo su esplendor en estándar, pero sea más bien limitada o baneada completamente como este caso, dado así un mayor diferenciador a varios de los formatos de juego que posee Hearthstone. Modelos nuevos en Overwatch 2 Llegó el Summer Game Fest 2021, en el cual habíamos reportado que Blizzard participaría, esperábamos tener más avances de Overwatch 2, en este caso se presentaron las nuevas skins de Sombra y Baptiste, las cuales lucen muy bien. Sin embargo, la comunidad está enfurecida, porque no existieron los avances del juego, y puedo decir que yo me uno a ese grupo. Summer Fest Games marcó muchos precedentes, con una cantidad increíble de juegos y títulos anunciados, dando finalmente un nuevo espacio y festival para desarrolladores en exponer su trabajo. Y sí, Blizzard había confirmado su participación y la mayoría estábamos ansiosos por alguna gran sorpresa, realmente, lo que fuera. Sin embargo, para el desagrado de todos, fueron apenas segundos de una presentación en video de dos skins de Overwatch 2, los nuevos looks de Sombra y Baptiste, que no vamos a negar que se ven geniales, pero realmente esperábamos algo más, algo para emocionarnos, esperar que ya salga y sencillamente algún avance que nadie se hubiera esperado que se presente. La escasez de contenido y anuncios por parte de Blizzard fue notable, dejando a todos los fans por igual bastante descontentos y desalentados. Y era de esperarse tras la emoción que causaba escuchar que Blizzard estaría presente en este evento para solamente presentación de unos cuantos segundos y ver solamente estas dos skins. Sin BlizzCon más tarde este año, ni tampoco esperanzas de contenido a un plan claro, los fans nos hemos visto y nos sentimos abandonados, ciertamente. Esperamos lleguen pronto algunas sorpresas o cualquier tipo de anuncio, así sea fuera en festivales como estos. Fan Animation La creatividad y toda la destreza de la comunidad se ven en diferentes formas. La animación 3D siempre tiene formas de sorprendernos. Esta vez, hoy destacamos el proyecto de animación absolutamente magnífico de Team True Potential. Quizás recuerdes a Pivotal, Dredrick y Master Vertex en su magistral remasterización cinematográfica de Fall of the Lich King. Esta vez han creado una obra original y es absolutamente hermosa. Una increíble creación que nos ha hecho vibrar de emoción frente a la pantalla. Obras que cada vez siguen superándose más y más y que nos dejan con ganas de ver cinemáticas así, donde el combate y la fluidez nos permiten ver una faceta diferente de nuestro ya conocido mundo. Hanamura en Valheim Muchas más cosas que nos sorprenden de la comunidad. Esta vez, más de uno se quedó boca abierto porque hubo un crossover entre Valheim y Overwatch. Esperen, ¿eso es Hanamura? Digo, ¿Nanomura? Valheim es una tierra de creatividad con un sandbox bastante interesante y robusto que como siempre brinda la oportunidad a los jugadores a que lleven a cabo interesantes y creativas piezas. Particularmente hablando, este grupo se ha dedicado un mes completo a conseguir materiales, buscar la tierra ideal y más esfuerzos combinados para lograr recrear a Hanamura dentro del juego. Una combinación de piezas sumamente elaboradas. Sumando el esfuerzo del equipo, logran finalmente traer a la vida a este increíble y memorable mapa de Overwatch que tiene sin duda alguna todo el mérito del mundo para lograr traer la estética moderna al rústico mundo de Valheim. Crossplay llega a Overwatch Algo que muchos hemos pedido hace años al fin fue anunciado, el crossplay de Overwatch. Es algo muy bueno, pero a la vez muchos lo consideramos que fue un movimiento muy tardío. Tras cinco años de espera, el crossplay finalmente estaría por llegar a Overwatch. El director Aaron Keller de igual manera nos explica las limitantes y puntos importantes que vendrían con esta funcionalidad. En términos generales, la idea es agrupar a jugadores que estén solamente jugando con PC con otros que también estén jugando solamente en PC, consola con consola e híbridos de consola y PC con grupos que tengan similares números. Adicionalmente están trabajando en el cross progress que de momento no sería lanzado, pero es algo que desean exista igualmente a futuro. La idea para conectarse sería a través del uso de un ID de Blizzard, es decir, tu battle tag, que muchos jugadores de consola no la poseen en un inicio. Esto sumado también a la noticia que ahora podremos conversar con cualquier región del juego, está robusteciendo más a Battle.net en sí. Esperamos ver nuevos avances en el futuro para conectarnos mejor con cualquier jugador y poder disfrutar del juego sin limitantes, tal vez en un futuro. La bóveda se abre de nuevo. Para celebrar la trayectoria de los 30 años de Blizzard, este lanzaría una serie de artículos exclusivos, cada uno en los meses restantes del 2021. En junio tenemos el lanzamiento de la Burning Crusade Classic Collection. Continuando con la tradición mensual de abrir la bóveda para coleccionistas, ahora el tema ha sido Burning Crusade. Con la salida de Burning Crusade Classic, trae una variedad de objetos únicos, entre los cuales se incluyen un pin conmemorativo del portal oscuro, que muchos coleccionistas de pines lo desean. Además de algunos otros objetos como piezas de arte y demás, que son el tema de este mes que le corresponde a la bóveda. Vuelo en 9.1 La espera, desespera, pero al menos algo nos dicen de lo que se viene para el siguiente parche. Para el vuelo en Shadowlands ya no será necesario el logro de Pathfinder o Abre Caminos, sino que seguiremos con un poco más de nuestra campaña de Covenant. Cadenas de la dominación El siguiente contenido de World of Warcraft trae consigo finalmente la esperada característica por los jugadores, la capacidad de volar. Hacerlo será bastante sencillo, solamente necesitando subir a nivel 44 de reconocimiento y completando las misiones que vendrían en el nuevo parche, nos daría dicha capacidad, sin necesidad de invertir oro ni ningún otro requerimiento. Música en Azeroth El músico Drian Tizan combina gloriosas versiones atmosféricas de los temas de World of Warcraft con imágenes del mundo real. Su último cover es del tema de David Ackerston Mulgur Plains. Las tomas largas, el mismo tocando los instrumentos, el amanecer en un lugar que tiene más que un parecido a los pasajes de Mulgur, hacen que esta sea una pieza relajante de escuchar. Uno de los elementos más prominentes de World of Warcraft ha sido siempre su música y el ambiente que queda perfecto para cada una de las piezas de su banda sonora. Drian Tizan, un dedicado músico y fan de World of Warcraft, ha combinado ambos elementos en la vida real, trayendo hermosas piezas como las planicias de Mulgur y buscando sitios muy similares en donde ha filmado y producido hermosos videos que son dignos de ver. Te recomendamos mucho, si eres fan de la música de WoW, que revises este increíble material. WoW pierde su puesto de más jugado Hasta que el fin pasó. Y sí, era obvio que sucedería. Con un parche 9.0 casi infinito, World of Warcraft pierde su puesto como el MMORPG más jugado siendo superado por Final Fantasy XIV. Un rey no gobierna para siempre. Y es que tras muchos años de lanzamiento de Final Fantasy XIV Realm Reborn, un juego que prometía muchísimo, se ha convertido finalmente en el primero a nivel de mundo en MMORPG en lograr superar la cantidad de jugadores en WoW actualmente. Esto es una suma de factores, entre los que por supuesto destacan la falta de contenido y la eterna espera por 9.1. Lo tedioso que se ha convertido actualmente el juego y la desconexión de importancia del lore. Solo por mencionar algunas de las cosas que han sido protesta constante de jugadores y que por lo visto Final Fantasy XIV ha logrado hacerlo bien. Y claro, ningún juego es perfecto, pero la falta de contenido ha permitido que muchos abandonen por primera vez Azeroth y se aberturen en Eorcea, por ejemplo. Causando un éxodo grande de jugadores recientemente que en parte ha ayudado a que este suceso sea posible. Esto realmente se convierte en un llamado de alerta hacia el equipo de desarrollo y storytelling para recuperar esa comunidad que está cada vez menos interesada y animada con seguir la aventura en Shadowlands. ¿Qué nos deparará en World of Warcraft? Este es el mejor comentario de la semana pasada. La semana pasada preguntamos, ¿cuál es la comida más exótica que sirven en las tabernas en Azeroth? Sebastián Reyes Diestra nos responde, Chuletas de cerditos de Ogribar cocidas con Fuegos de la Legión, Sushi a la escarcha de Rasga Norte Y patitas de Skrulls bañadas en sangre a Cerita acaramelada. ¡Una delicia! Y ahora cuéntenos, Blizzholicos, si pudieran aprender una de las profesiones de World of Warcraft en la vida real, ¿cuál sería y por qué? Síguenos a través de nuestras redes sociales y sintoniza nuestras transmisiones en vivo a través de twitch.tv slash Blizzholics. ¡Gracias! ¡Gracias!